al secretario ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, a don Mario Adolfo Bucano, Bucaro, que nos acompañe en vivo y en directo en esta transmisión en Sin Censura. Ministro, Canciller, gracias por esta entrevista. Sí, Vicente, y un saludo a toda la audiencia. Hace un rato, a veces, uno con mucha pasión defiende a los a los migrantes y lo mismo en veintitantos años que tengo como migrante defendido a hermanos guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, a mexicanos, obviamente. Qué indignación, ¿no? Qué tragedia. Es una tragedia terrible de proporciones que no nos imaginamos porque solo estamos viendo el tipo de iceberg, ¿verdad? No hemos terminado toda la identificación, pero te puedo decir que los gobiernos de Guatemala, México, Estados Unidos y Honduras, estamos unidos. Hoy en la mañana hicimos un comunicado al más alto nivel desde Washington para formar un task force, gracias a Dios, y al gobierno de los Estados Unidos. Tenemos ya tres personas capturadas. Nuestro gobierno ya también tiene una carpeta de investigación. México está haciendo lo propio. Entonces, esto no va a quedar impune en primera instancia. Y segundo, ahora activamos todos los protocolos. Nosotros tenemos aquí un centro de crisis. Nuestros consulados están trabajando de lleno. Tenemos psicólogos, traemos médicos, forenses también. Ahora en los procesos de identificación para lograr que los cuerpos regresen a casa de una manera digna y pronta, que es lo más importante. Entre cancilleres han conversado. Usted ya platicó con el canciller mexicano, Marcelo Obrador. Activamente, el día de ayer yo tengo una gran relación con Marcelo. Agradecí todo el apoyo que estamos dando. Tenemos un diálogo muy fluido, no solo con él, sino también con mi colega de Honduras, Enrique Reina. ¿De dónde son estos detenidos? ¿Qué información tenemos de los detenidos? Por motivos de investigación, pues no podemos hacer todo el disclosure. Lo que sí es importante es que eran tres personas que estaban involucradas directamente en hombres, los tres. Bueno, no puedo dar detalles. Al final es una investigación que nace del gobierno federal, pero por supuesto, nosotros seguimos acompañando ese proceso y nosotros tenemos Guatemala tiene la legislación más dura y más fuerte para el tema de traficantes de personas, penas que van desde los 30 años hasta los 50 años cuando fallece alguien. Así que el presidente Alejandro Ramatey me ha encomendado específicamente venir acá y dar todo lo necesario para lograr eventualmente su extradición. Canciller, ¿qué se sabe de la identidad de las víctimas? Veía en el New York Times que se hablaba de una pareja de hermanas que habían perecido de origen guatemalteco. ¿Se confirma la identidad de estas hermanas? Pues en este momento hablamos de presuntos fallecidos porque muchas veces los documentos que traen no son documentos legales y entonces lo tenemos que cotejar con las huellas dactilares, con las pruebas de ADN para garantizar que sean efectivamente esas personas y tenemos un protocolo internacional de atención a las víctimas que también para avisar a las familias ese proceso. Obviamente en las redes se ve mucha información, pero para nosotros lo fundamental es estar aquí, acompañar a aquellos que sobrevivieron, que son tres personas que están en los hospitales y que le estamos dando todo el acompañamiento y por supuesto estas siete personas presuntamente fallecidas, obviamente informar a las familias en tiempo y garantizar que nosotros como gobierno de Guatemala que van a regresar lo más pronto posible y en una manera adicta a los cuerpos para que tengan pues un cierre digno. Tres ciudadanos de Guatemala en los hospitales. Es correcto. Y cuántos, cuántos desafortunadamente fallecidos hasta el momento que puedan informar. Bueno, nosotros en este momento nos queremos acoger a los números que está manejando Estados Unidos de Guatemala y yo puedo confirmar efectivamente siete personas presuntamente fallecidas de Guatemala y tres personas heridas. Ya se enteró que se ha confirmado la muerte de otros dos, ya serían 53 el total de víctimas mortales. Efectivamente, estamos, bueno, hoy mando y aprovecho la oportunidad a mandar nuestras condolencias a todo el pueblo mexicano, al pueblo hondureño, al pueblo guatemalteco, pero agradecer también públicamente la hermandad, la solidaridad del pueblo de San Antonio. Acabo de colgar con el alcalde, tenemos un gran diálogo, el de anoche venimos platicando en todo el tema, los hospitales nos han apoyado, toda la gente está volcada para ver cómo pueden ayudar y eso nunca lo vamos a olvidar. Para cerrar, canciller, un par de cosas. Me imagino que son familias muy necesitadas. ¿Qué se va a hacer para apoyarlas? Me imagino que no pueden tampoco costearse una estancia por acá en Estados Unidos, visas humanitarias, obviamente hay protocolos, pero ya están pensando en eso. Por supuesto, desde ayer hemos venido trabajando en todo lo que será el protocolo de atención. Nuestra meta es que los cuerpos lleguen a Guatemala hasta sus comunidades lo más pronto posible y el gobierno de Guatemala va a pagar absolutamente todos los gastos. Por supuesto, informar a las familias, darle la atención psicológica y por supuesto los traslados que sean necesarios para poder llegar a la capital y lo que sea necesario. Pero también de aquellos que están aquí, velar porque tengan la mejor atención médica, la mejor atención psicológica y por supuesto puedan recuperarse pronto. Si bien es cierto, para cerrar, hay diferencias de opinión entre los mandatarios, entre naciones. Creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador de México ha sido muy claro e insistente en la necesidad de apostarle a la inversión a Centroamérica. Ha sido crítico de que Estados Unidos no ha cumplido la parte de los miles de millones de dólares para invertir, ha señalado la necesidad de regularización de hermanos migrantes de Centroamérica, de Sudamérica, de México, de donde sea y de hecho dice que va a hablar de migración ahora que esté en Washington con Joe Biden. Desde Guatemala, ¿cómo se ven estos esfuerzos? ¿Son esfuerzos compartidos, son visiones compartidas de su presidente? Completamente. Yo personalmente admiro muchísimo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Tengo la oportunidad de conocerlo personalmente. Estuvimos en Guatemala en su visita, que fue la primera visita a otro país que realiza a Guatemala y la amistad que existe con el presidente Alejandro Gamatella es excelente, la comunicación es muy fluida. Entonces comenzamos a ver lo que está haciendo México. ¿Qué está haciendo México? Jóvenes construyendo futuro, sembrando vías en toda Centroamérica. Tenemos el programa de trabajadores temporales también en frontera. Los guatemaltecos orgullosamente recogemos el 40% de la cosecha de café en Chiapas, pero no solo ahora tenemos tarjetas de visitante regional, tarjetas de visitante transfronterizo y ahora también podemos cotizar en el IMSS, lo que nos da una gran oportunidad y una gran muestra de que las cosas se pueden hacer cuando hay estos diálogos a alto nivel. ¿Qué le dice a los mexicanos? Ya se ha mostrado solidario con su gente, con sus hermanos guatemaltecos, como también comparto, pero ¿qué le dice a los mexicanos que tal vez no llegan a entender la complejidad? Yo digo que hace falta mucha sensibilización, concientización y que no recibe necesariamente con los brazos abiertos o como debería, con dignidad, al guatemalteco que sí aprecia esto que usted está mencionando. ¿Cuál es el mensaje también para el pueblo de México? Miren, lo más importante para el pueblo de México es que somos hermanos, que nosotros tenemos la misma sangre precolombinamente y ahora también en el futuro tenemos muchas cosas que hacer. Todos tenemos un hermano en México y todos tienen algún hermano en Centroamérica, de alguna manera en Chiapas, en la frontera sur. Somos todos papás, todos somos hijos y todos somos hermanos y todos merecemos una oportunidad, pero no hay una hermandad más profunda desde mexicas, aztecas y mayas como la de México y Guatemala. Y Guatemala siempre va a estar ahí, con los brazos abiertos para el pueblo de México como siempre tenemos porque consideramos que eso es importante. Canciller, yo le agradezco por su confianza y estoy a sus órdenes. Igualmente, Vicente. Un saludo a todo el pueblo de México. Gracias. El canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala hablando con nosotros sin censura. No se me vaya a deshidratar.